He hecho también para usted que va saliendo del Inland Empire sobre la autopista 60 en sentido oeste, aproximándose hacia las 57 es donde empezamos a ver esa lentitud. También para usted que transita ahí en la zona de Whittier, ya estamos viendo un poquito más de ese río rojo por allá. Esa curva del South Bay todavía permanece verde, así que muy buenas noticias para usted que transita sobre la 405 en sentido norte. Si usted transita sobre la autopista 110 en sentido norte, es cerca de la 101, sepa que aquí es donde tenemos un accidente. Está en el costado de la derecha, así que no está paralizando ninguno de sus carriles, pero ya estamos viendo un poquito más de ese volumen por allá. No hay necesidad de usar una ruta alterna, simplemente tome, permítase esos 15 minutos adicionales para llegar a tiempo a su destino. ¡Gracias!